Advertencia. El siguiente programa contiene descripciones y datos que involucraron en su momento la vida de quienes ahora ya no están entre nosotros. Algunas de las cosas que aquí se describen pueden denear la integridad de algunas personas. Se recomienda ver este video solo si eres mayor de edad y no eres sensible a lo que pueda decirse. Bienvenido al infierno. Bienvenido al sitio en el que podrás meterte de alguna manera en mi mente. Bienvenido a mi casa en el que hasta el más cuerdo sacará su lado más enfermo al escuchar atento las atrocidades de las que he sido capaz. ¿Crees que eres bueno? Yo lo creía. Yo pensé que la bondad de mi interior era infinita. Quitarle el aliento a alguien más para terminar con su miseria no puede ser un acto de mala fe. Cada vez que los miraba a los ojos parecían rogar por la libertad que nadie más podía darles. Yo me atreví. Yo los liberé. Y ahora estamos aquí. Mientras intentas comprender la atrocidad de mis actos y alguien más te los narra como si fueran cualquier cosa. No somos diferentes. Lo único que nos separa es la delgada línea de la acción. Yo actué. Y tú observas o escuchas en la comodidad como a quien mira una película en la que los actores realmente ponen todo de sí para entretener a los espectadores. ¿No tienes miedo? Deberías tenerlo. Cualquiera podría estar en mi lugar o en el lugar de aquellos que ahora nos observan desde el más allá. No importa lo mucho que lo evitemos. Todos nos veremos en ese sitio al que me dedico a enviar a los pobres incautos que se atraviesan por mi camino. Te invito pues a que te quedes sentado a escucharme. Sé que la curiosidad que carcome tus entrañas no va a dejarte en paz. Quédate y descubre por qué somos tan parecidos. Quédate en la casa en la que nadie escuchará tus lamentos o pedidos. Quédate a descubrir toda la verdad. Muchas gracias por ver este video de Ombulali. Puedes suscribirte y unirte a la casa en la que conocerás todos los casos de crímenes a fondo. No te pierdas el siguiente video en el que hablaremos de aspectos muy interesantes que hacen a una persona ganarse en nombre de asesino. Yo soy la tía Ombu y espero que tengas dulces sueños.